Y vamos a bailar esta noche la música por allá de Linares Para todos ustedes Y son los únicos en gasol Y así se baila esta noche Y de Santa Catarina en Nuevo León Con los únicos La fiesta de boda de Eduardo y de Llané ¡Oye! ¡Oye, compañero! ¡Cóplele guá, guá, guá! ¡Juéguela, juéguela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sumace! Y para que siga bailando esta noche Vamos a presentarles por ir El primer sencillo de nuestra producción en Natural 2016 Para todos ustedes Para toda la receta que viene de Santa Catarina Amigos de San Luis Potosí Paquete de Reynosa, Zacatecas Ahí lo va, esto se llama El Desmadroso Dice Ya llegó porque lloraban Sé que me habían extrañado Esas lindas, chiquititas A las que siempre han orado Señoritas, en ese vuelo aproveché que he llegado Aquí estoy para quererlas Y alegrar su corazón Me traje toda mi banda Vendidos en el camión Y ahora se oye más bonito Con el sax y el acordeo Hay unos que no me quieren Dicen que soy desastroso Que soy un aventurero Mal hablado y mentiroso Y creen que no tuve madre Porque crecí desmadroso Dicen que soy garañón Que mi vida es un desastre No hay buenos pases mental Que no hay vieja que me aguante Ando libre como el viento Como burro sin dejade Me gustan de todas, todas De diferentes sabores Las altas y las morenas Yo no distingo colores Me gustan las chaparritas O buenas y los amores Hay unos que no me quieren Dicen que soy desastroso Que soy un aventurero Mal hablado y mentiroso Y creen que no tuve madre Porque crecí desmadroso Me ha corrido de los pueblos A los que tanto quería Porque ya no me aguantaban Me sacó la policía Porque vieja que agarraba Le dejaba alguna actividad No se quiera, placho y la amo Y en cualquier me canto entiendo Soy como la carne seca Y en cualquier gancho me cuelgo Cuando veo una buena vieja Y en esos brazos me quedo Me despido chiquititas Al rato las vuelvo a ver Me duele también de carga Ni modo que le dé hacer Me voy a hacer más desmadres Proto me verán volver Un, dos, tres Un, dos, tres Y ahora Y llegó el sabor ¡Sal y dale! ¡Y ahora por los únicos! ¡Súbala! ¡Oye! ¡Súbala! Yo salí de Guatemala Y llegué a Guatemala Cuando me casé contigo Este fue mi gran error Aychipónchipo 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 ¡Ay, tibón, tibón, tibón! Un mudo cantaba un día, un sordo atento escuchaba Mientras un manco aplaudía, un llegó no contemplaba ¡Ay, chipón, chipón! ¡Oye! ¡Muy bonito! ¡Se baila! ¡Muy bonito! Todos me dicen el tonto, el tonto de este lugar Todos viven trabajando, yo vivo sin trabajar ¡Ay, chipón, chipón! ¡Adi-Bonte-Bor! ¡Adi-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte! ¡Adi-Bonte-Bonte! 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 ¡Adi-Bonte! ¡Adi-Bonte-Bonte! 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 ¡Adi-Bonte! ¡Adi-Bonte-Bonte! 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 ¡Adi-Bonte-Bonte-Bonte! ¡Adi-Bonte-Bonte-Bonte! ¡Adi-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte-Bonte esos lugares, por ahí todos sus saluditos los pueden hacer llegar al 821 122 38 41 por WhatsApp, para que ya no tenga que venir hasta acá y para que no lo manden uno de 500 y en dólares menos, esos que vienen de Garland no lo vayan a mandar en dólares porque ahorita están 18 vamos a enviarles más de nuestra música por ahí para que sigan bailando vamos a enviarles un guapangazo para que sigan bailando, ahí le va esto para toda la racita de Zacatecas, se llama Bailando con el Perico su alemana no lo dice ¡Sí!